Duermen en mi jardín Las blancas azucenas, los nardos y las rosas Mi alma muy triste y pesarosa A las flores quiere ocultar su amargo dolor ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar Todo el tiempo te pertenecí Y ilusionó sentir que no fuera por ti Así es como te amé, como yo te amé Por poco o mucho tiempo que me quedé por vivir Verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé, como yo te amé Yo para creer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Muchísimas gracias